El presidente Martín Vizcarra no puede esperar hasta el lunes, así lo dio a conocer esta mañana desde San Martín, donde manifestó su interés porque la vacancia se discuta antes de que termine esta semana. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso. Con ese fin, enviará una carta mañana a primera hora al Congreso de la República solicitándolo, pues según dice, los peruanos no merecen estar en vilo ni en una situación de incertidumbre. Por eso, con toda la cortesía, con todo el respeto, pedí al Congreso de la República que programe la citación al presidente para esta semana. El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga de Somos Perú, opinó que la solicitud del mandatario para adelantar la sesión del pleno es viable y debería ser aceptada. El colectivo LGTBI del país esperaba un fallo histórico que sentara un precedente en cuanto a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero hoy el Tribunal Constitucional esfumó esa posibilidad. Desde hace nueve años, el reconocido economista peruano Óscar Ugarteche llevó una lucha legal para que el Perú reconociera e inscribiera en la RENIEC el matrimonio civil contraído con su pareja, Fidel Arroche, en México. La última instancia constitucional hoy decidió fallar en contra de esta pretensión. Recordemos que RENIEC negó inscribir el matrimonio porque el Código Civil establecía que el matrimonio era la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos. La controversia sobre los derechos de las uniones civiles del mismo sexo en el Perú aún está en debate. Funcionarios de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad de Arequipa fueron detenidos este martes por la policía, acusados de conformar una mafia que cobraba coimas para borrar las papeletas de tránsito del sistema y no retener los brevetes a los infractores. Se detuvo a 22 personas, entre ellos el subgerente de Fiscalización Administrativa, servidores y 7 policías. La Fiscalía junto a la policía allanaron la sede del municipio, el depósito municipal y varias comisarías, haciendo un total de 40 inmuebles. El fiscal Arturo Valencia Paiva señaló que esta banda cobraba hasta 5.000 soles para eliminar las sanciones que se imponían a los choferes que conducían en estado de ebriedad. Se calcula que el perjuicio generado al estado asciende a más de 2 millones de soles. Por segundo día consecutivo, los comerciantes de la calle San Juan de Dios volvieron a manifestarse en contra del paso de buses del CIT. Sus protestas tuvieron una respuesta más enérgica de parte de la Policía Nacional, que sacó un pinochito para dispersar el plantón. Entre varios tramos, los efectivos del orden y miembros del Serenazgo tuvieron que escoltar el paso de las unidades de transporte, ante el malestar de los lugareños. Ellos lamentaron que no se les permita protestar y anunciaron que continuarán con sus manifestaciones. De otro lado, reafirmaron que tienen actas de compromiso del municipio, donde las autoridades prometieron no implementar ciclovías en la zona y admitir el paso de autos particulares por el lugar. La bronca tiene para rato. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.